Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. ¡Eh, Fausto! Mañana por la mañana hemos quedado unos cuantos para limpiar la fuente en San Martolomé. Ya sabes, desbrozar un poco, algo de bañilería y un buen almuerzo. ¿Vienes o qué? Ya sabía yo que habiendo almuerzo tú no te lo podías perder. ¡Tirad! ¡Vosotros ahí disfrutando en cantidades industriales del Oregón Televisión! ¡Qué bien hacéis! Si habéis de alimentar un cachorro de perro chiquitico, o bien porque os lo habéis encontrado por la calle, o bien porque la madre ha tenido muchos y no puede con ellos, no le deis leche de vaca que os lo cargáis. Hay que darle leche materna de perra. Y ojo, cuando le deis al biberón, no lo cojáis en brazos, que esa no es su postura natural. Su postura natural es estar echado en el suelo, así comen de la madre. Entonces vosotros lo tumbáis en una camica y le dais el biberón ahí, que eso os hará grande y fuerte. ¡Tirad! ¡Hasta luego!